La permanencia de los lavamanos instalados en la vía pública se evaluará para el mes de diciembre, lo cual será consultado con la ciudadanía que lo sigue utilizando. La oficial mayor del gobierno municipal de Celaya, Erika Samantha Cruz Soria, comentó que actualmente se mantienen en funcionamiento cuatro lavamanos de los cinco instalados durante la contingencia sanitaria, a los cuales se les da mantenimiento y se rellenan alrededor de cada 15 días, siendo los principales beneficiados los comerciantes fijos y semifijos cercanos a ellos. Te comento, actualmente tenemos cuatro los que están ubicados y pues principalmente aquí estamos evaluando la permanencia en estos lugares, yo creo que aquí al contrario así pediríamos a la propia ciudadanía que nos indique qué tanto ellos lo utilizan y desde su servicio, ya que el objetivo principal era pues para apoyar a la ciudadanía en este tema de COVID. Actualmente las personas que le están dando mayor beneficio o servicio son los comerciantes fijos y semifijos que pues por ahí a veces utilizan el agua y también para ellos de forma de sanidad pues estar constantemente lavándose las manos, pero es algo que se está evaluando, más o menos tenemos considerado de aquí a diciembre tener un diagnóstico para ver si los retiramos o los dejamos. Cruzoria hizo un llamado a la ciudadanía a dar buen uso de estos recursos y no se malgasten. Cada 15 días está la pipa suministrándolos para que no se queden también sin agua, pero bueno también hay un llamado a la ciudadanía para que también este recurso del agua pues se utilice para beneficio y que no sea desperdiciado. Por ahí nos han comentado y nos han reportado que en lo que es en el hospital general lo están utilizando para lavar carros. Entonces bueno también eso nos genera que sea el que más constantemente se esté suministrando y bueno no es el objetivo para el que se puso. Asimismo agregó que el costo máximo de mantenimiento y desinfección de estos dispositivos no ha sido alto ya que se realiza por personal e insumos del municipio calculando un gasto de alrededor de 200 pesos mensuales entre todos los dispositivos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.